Por el túnel de José Por Dios, no, mira que lindo que está, por Dios Mirá, que hermoso Uy, cuidado agua, hay agua Y la bomba, la bomba de drenaje, primo Prende la bomba, José Y la subida Cuatro por tres Cuatro, si no, no la subí, te voy contando Así que pasa así, tenés cuatro por cuatro